Y en los últimos tres meses, los tribunales del país han conocido 40 sometimientos por contaminación sónica. También la Policía Nacional ha realizado decenas de incautaciones de equipos de sonido. Janet Fernández, con más. Antirruido califica como delito ambiental, ruido nocivo, molesto o perjudicial para la salud, pero este es el diario Vivir en Zonas Residenciales y Comerciales de la República Dominicana. Según un representante del Ministerio Público, a nivel nacional se realizan constantes sometimientos por contaminación sónica. La gran mayoría de los casos llegan a acuerdo, a la fase conciliatoria con el Ministerio Público, que son facultades que establecen la normativa procesal penal, el Código Procesal Penal de la República Dominicana y salida alterna. Pero en otros casos, de recurrencia, la ley establece sanciones desde un año hasta tres años. Y muta desde un salario hasta 30 salarios. Y aunque las autoridades dicen actuar, parece no ser suficiente. Por esta razón, representantes de juntas de vecinos llaman a tomar acciones en la prevención y control de la contaminación sónica por los daños a la salud. No hemos visto muchos resultados fiables, no hemos visto cosas y vamos requiriendo de las autoridades acciones y una estructura operativa que pueda garantizar que se resuelvan este tipo de problemas. Acá tenemos lo que son los food trucks, el desorden, el bullicio, se escucha. Mientras más alto vivimos, más lo escuchamos. No tienen respeto por las personas que le quedan colindantes. Y es tiempo ya de que podamos un stop a esto. El colectivo Vecinos contra el Ruido, que agrupa a más de 50 juntas de vecinos, depositó en enero de este año 60 denuncias ante la Procuraduría Ambiental por Contaminación Sónica de casos reportados en 12 sectores y barrios del Distrito Nacional. Esperan la colaboración del gobierno local, de la Policía Nacional y del Ministerio de Medio Ambiente para acelerar el curso de estas denuncias. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.